Papi, quiero contarte algo, para no te vayas enojar Papi, hoy quiero hablarte, me dijo preocupada Mi hija más pequeña esta mañana, no quiero alarmarte Yo sé que mamá es buena, por eso me da pena, lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño, anoche en la sala, te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento, me acerqué despacito y no sabes papá Lo que vi no fue un sueño, era real, Santa Claus me dio un beso a mamá Y ella muy feliz, hablándole de mí, en el oído No te rías, te juro que lo vi, era tu pelo, tu voz, tu nariz Y también tu ternura, tu cadena y tu voz Si no fuera por la barba papi, me creías que eras tú Sabes papi, yo quiero mucho a mi mamá y a ti, por eso te lo estoy contando Yo también las quiero mucho Entonces, ¿no estás enojado conmigo? No, no, para nada La abrace y le dije, mi amor, no te preocupes Los tiempos que vivimos han cambiado Los Santa Claus de ahora, no son como los de antes ¿Por qué papi? Ahora sabes, vienen más abusados Y es que mamá es muy linda Y cuando se perfuma, es despiadadamente irresistible Y Santa Claus seguro, pensó que era un ángel Sí, yo pienso por eso Por eso la besó Y ella insistía No papá, no, no Lo que vi no fue un sueño, era real Santa Claus de un beso a mamá Y ella muy feliz, hablándole de mí en el oído No te rías, te juro que lo vi Era tu pelo, tu voz, tu nariz Y también tu ternura, tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba pa' ti Me creías que eras tú Y ella sub吧, ¡no te amrafta! Y ella no fue just looking like a tick 나 Y ella no saw aides Y ella no se quemged Y ella no fueill I Y ella no fue a lo que vi Y ella no suena